Oye Michelle, tu transitar por la televisión ha sido amplio también, pero llegaste de manera un poco sorpresiva para ti incluso a la televisión, ¿o no? Porque hiciste un casting. Ah, sí, pues yo, es que... ¿Estudies ingeniería o no? Estudié meteorología y después estudié ingeniería y yo nunca estudié pensando que iba a trabajar en la tele. Entonces, mi paso por la televisión, primero, cuando estaba estudiando hice un casting, así como... Estaba como el segundo año de meteorología, nos mandaron, en la universidad nos mandó un casting al mega, pero nosotros fuimos como de paseo, de curso, así como que nunca es lo cual si éramos. Y cuando yo, claro, entonces cuando yo estudié nunca se me pasó por la mente, a pesar de que mis amigos me decían, ah, me voy a dar el tiempo, me voy a dar el tiempo, decía, no, si yo estoy estudiando para otra cosa. Y yo cuando hice la práctica en meteorología a mí no me gustó, porque la hice en una minera, por eso que seguí estudiando ingeniería. Y cuando estaba terminando ingeniería me llama un amigo de mi papá, o sea, no un amigo, una persona que conocemos en las vacaciones, muy casual, y me dijo, Chel, yo, él era de Santiago, yo vivía alemán, así que... Dijo, ¿sabes qué? Tengo una amiga que me dice que están haciendo un casting en TVN. Y me insistió, me insistió, me insistió, yo no quería, no quería, dije, ay, dije, yo total estoy estudiando, voy a ir. Y yo entré a TVN, así, y lo encontré increíble, y me gustó, y iba a entrar a trabajar allá, y no se concretó por un cambio de directorio, y a los meses me llaman del Canal 3, me dicen, supimos que estuviste haciendo un casting allá, ¿quieres venir a probar acá? Y yo, y así estuve, ocho meses, y venía, y me hacían un casting, y me hacían otro. Presenté una propuesta de... ¿Las castigas? Sí, y a muchas reuniones, porque presenté una propuesta de cómo se hacía el tiempo, qué se podía hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, la actualización, a quienes les interesaba la información meteorológica, hice todo un FOA, toda una cuestión así, bien, aprovechando mi estudio de ingeniería, y hasta que me contrataron, eso fue el año 2001. A fines del 2001, así que llevo mucho tiempo ligado al canal. Sí, pues ya la televisión, y sí, ¿cómo ha sido transitar en este mundo que igual no es fácil mantenerse, me imagino? No, no es fácil, pero ha sido, yo solo puedo tener como palabras de agradecimiento, y ha sido una excelente experiencia. O sea, de partida siempre he estado ligada al canal, de alguna u otra manera, o a los medios de comunicación. Y ha sido como mi escuela, mi formación profesional, logré tener a mis hijos, porque justo yo había renunciado al canal, y yo tuve a mis hijos, entonces yo le vendía el servicio al canal, le vendía el servicio incluso a CNN en su momento, a otras empresas, y pude estar con mis hijos como en el momento, como más importante por lo menos para mí, que era cuando estaba chiquitito. Y nunca pensé que iba a volver, me pasó lo mismo. Oye, ahora que lo pienso, me pasó lo mismo. Y de repente me llaman al matinal, al bienvenido, y me dicen, oye, ¿queréis venir a hacer un casting? Y dije, ya, de nuevo a otro casting. Y después entré a... ¿Le cuesta que haya gustado este mundo? No, me gustaba, y me gustaba el mundo de la comunicación, y me encantaba, pero lo que pasa es que yo renuncié, porque quería ser como una mini empresa de meteorología, y funcionó, que lo hice, pero después vino la crisis asiática. Entonces perdí prácticamente todos, perdimos casi todos los clientes, y nos quedamos solo con los canales de televisión, y con una que otra cosa chica. Entonces no era rentable. Y justo me llaman de acá. Y yo dije, ya, bueno, voy a volver. Y me encantó. Y nunca había estado en un matinal. Después entré a prensa de nuevo, así que fue como todo un descubrir y un camino súper bonito.